Jack Welch ha sido considerado el gerente del siglo por su exitosa gestión al frente de General Electric. Una de las empresas más grandes del mundo, Welch la transformó de una compañía mediocre en una empresa de talla mundial a través de una estrategia centrada en la gestión de talento, la innovación, la excelencia operativa y la orientación hacia el mercado y el cliente. La gestión de talento fue uno de los pilares de la estrategia de Welch, que incluyó la contratación de personas con habilidades excepcionales, así como su formación y desarrollo continuo, la creación de una cultura empresarial basada en el cambio y la innovación también fue esencial, promoviendo la apertura al cambio, la experimentación y el aprendizaje continuo. Otro elemento clave de la estrategia de Welch fue la búsqueda constante de la excelencia operativa, utilizando herramientas como el Six Sigma y el Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos. La Biblia nos dice en Proverbios, Has visto a un hombre diestro en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Recordemos siempre que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y que en él encontramos nuestra recompensa. Recompensa Recompensa